María Cristina Naranjo Carmona preside el nuevo Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Manuel González. Ella junto a su equipo fueron posesionados la mañana de este lunes en la institución antes mencionada. María Cristina, muy encaminada en su objetivo principal, sacar adelante y cumplir todas las propuestas de su campaña, agradeció a sus compañeros por el voto de confianza durante el proceso electoral. Quiero expresar mis absolutos agradecimientos a todos aquellos que me acompañaron a mí y a mi equipo de trabajo, y a todos los familiares que nos estimularon para seguir adelante. Agradecer a los jugadores infinitamente que siempre se llevan de manera incondicional a nosotros. Y a mi motor, el de toda mi vida, el de mi historia, mi Dios, porque él ha sido el servicio de truco por su poder. Yo puedo decir ahora que hemos disfrutado y que viva el servicio de truco por su vida. Muchas gracias. El nuevo gobierno estudiantil quedó instaurado de la siguiente manera. María Cristina Naranjo Carmona como presidenta. Luigi Andrés Quesada Arias como vicepresidente. Yomari Yazabet Molina Reyes, secretaria. Luis Alexander Loaiza Alvarado, tesorero. Jerli Gabriela Asanza Espinosa, coordinadora de campaña. Bruno Yondiego Tobar Lomas como coordinador de campaña 2. Gregory Efren Murillo Arias, primer vocal principal. Katiana Madeleine Maururi Ocampo, segundo vocal principal. José Alberto Carrión Cisneros, tercer vocal principal. Andrea Camila Pardo Albán, primer vocal suplente. Francisco González, segundo vocal suplente. Y Osvaldo Vicente Ríos Lazo, tercer vocal suplente. La doctora Marlene García, miembro del Consejo Electoral, manifestó que el desarrollo del proceso se cumplió con normalidad. Todas las jornadas, toda la semana anterior, desde lunes y martes que se realizaron las campañas con los chicos, y luego el día miércoles el debate y finalmente la elección fue realizado con total normalidad. De esta manera se efectuó la posesión del nuevo Consejo Estudiantil de la institución educativa para el periodo 2017-2018. Gracias por ver el video.